A las 12 del mediodía del domingo daba comienzo la solemne celebración eucarística para la clausura del año santo con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Gracia y el siglo de la fundación de la institución teresiana por San Pedro Poveda. A esta celebración acudieron numerosas autoridades eclesiásticas de la diócesis de Guadix, así como varios miembros de la Corporación Municipal de Guadix. ...de la historia de santidad de nuestra iglesia africana. Esos ojos miraron a los santos y a los marques como hoy una humanizadora en orden a la evangelización. Su espíritu de familia quiere mostrar al mundo lo que es y supone una verdadera comunidad cristiana.